La Bajaca, Juan, Tiquiue, Ochatka, ¿no? Tienes una locura. Seguirán en el núcleo. Así que, que a veces se cree que no hay gente que estar acá. Nos quedamos, vamos a hacer fuerza y estar por lo menos toda esta semana en el año que nos desculpí. Sabemos que es uno de los muertos más fuertes que hemos tenido en los últimos años, nos estamos esperando hacer los cambios que necesitamos. Así que los invitamos, colegas, a preparar para salir de la marcha con alto ánimo, con altas fuerzas, que San Carlos nos escuche y que estamos presentes. Vamos, colegas, vamos todos arriba y vamos por más para salir de la carrera.